En la casa del Dr. Henry Zekiel He decidido contratar a un ayudante Se trata del señor Edward Hyde Y tengo intención de dejar que gobierne la casa ¿Le ha visto la cara? Surgió de la oscuridad Como si formara parte de ella La gente tiene miedo de él Pero usted no, ¿verdad? No, señor, yo no Mary Riley Ella sospecha la verdad ¿Cuándo vio por última vez al ayudante del doctor, el señor Edward Hyde? Mary, ¿puede vestirse? Necesito que haga algo por mí urgentemente Ella protege su secreto Señor Ha dicho que tiene usted una aflicción Digamos que tengo una fractura en el alma Ella comparte su dolor Y ha tenido el valor de venir él mismo a limpiar los destrozos de su perro furioso Quisiéramos registrar el laboratorio del doctor No creo que haya nadie ahí fuera, señor Ella siente su pasión Está esperando a que me duerma Está esperando para destruir Cuando estás cerca de mí, le siento golpeando la puerta ¡Vete! Video oculto Julia Roberts John Malkovich No sabes quién soy yo Una película de Stephen Friars No sabes quién soy yo No sabes quién soy yo No sabes quién soy yo No sabes quién soy yo